Hola que tal doteros como están? Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual nuestro querido amigo el Prozor nos enseñara a jugar con la Weaver Hola mi gente linda que tal? Como están? Espero que se encuentren bien Aquí estamos en un nuevo video, en un nuevo tutorial para que tu aprendas a jugar amigo Para que tu aprendas a manejar ese héroe que siempre tanto quisiste pero nunca nadie te enseñó en si no? Así que yo con gusto voy a ser tu Prozor para poder enseñarte y para que tu puedas saber y manejar ese héroe que tanto querías saber Bueno, el tutorial de hoy es la Weaver Vamos a siempre pedir Meet Ya después en otros videos voy a empezar a ir a otros lados Ya amigos voy a ver digamos si es que ustedes leen sus comentarios también Déjenme si es que digamos les gustaría verme o bien la línea de arriba o bien la línea de abajo Y nos diré también Meet Entonces empecemos a analizar los skills primero de este héroe A ver vamos a mandar primero a nuestro héroe Ahora si Pero primero que acá tenemos esta primera que es como bichitos que lanzas si han visto y a la vez estos bichitos si es que te llegan te pueden quitar armadura Y ahí si ven te quitan un total de 20 de daño Pichical o sea es diferente este daño y a la vez que te quita daño te va a quitar armadura Pero miren cada nivel lo único que va a mejorar es el ataque la velocidad de ataque de estos swords Por ejemplo nivel 1 va a tardar 1.25 en golpear estos swords así que tiene ese tiempo para que el otro pueda intentar golpear o algo así Nivel 2 ya un poco más rápido es lo que hacen estos entre más golpean más rápido van a quitar lo que es la armadura verdad Siguiente que tenemos el invisible Que es su cuchi Que esto es lo que quiere hacer este poder es que nos ayuda para que podamos usar el invisible Y que debilite al que le estamos chocando de entre 75 hasta 150 Este es un daño mágico ya un daño mágico que fácilmente se puede deducir por la resistencia mágica La tercera que es un golpe extra que me otorga Este golpe extra que es lo que significa digamos si yo golpeo y esta mi tercera automáticamente vuelve a golpear Entonces da dos golpes pero entre más lo le ves lo único que va a cambiar es el coldon Digamos que nivel 1 va a tardar 6 segundos va a tardar en cargar 6 segundos para que yo pueda volver a golpear otra vez Pero cuando ya esta nivel 4 cada 3 segundos voy a poder golpear doble vez Entonces es una ventajita de mejorar los poderes Y por último tenemos las 6 que es retrocediendo en el tiempo Que lo que hace es que digamos que me han causado me han debilitado casi toda mi vida Me he quedado con 50 de vida entonces activo ese poder y puff va a retroceder a lo que estaba al principio O en este caso a los 5 segundos que ahí me dice Entonces va a retroceder a los 5 segundos Y lo que va a hacer es degenerarme o obtener la vida La vida base que tenia a la vez nos regenera Hace 5 segundos cuanta vida tenia entonces es lo que me voy a estar con esa vida Si yo estaba con baja vida y me he curado y activo mi 6 entonces voy a estar con baja vida Bueno ahora si Sin nada mas que hablar empecemos Yo empiezo con la segunda Para que por si me pueden gankear por si me pueden agarrar Con la segunda me puedo librar facilmente Ya que me da tambien velocidad de movimiento al momento de activar mi indie Empiezo a farmear si es que el push se acerca yo directo voy a agarrarlo Luego mejoro la primera si quieres puedes mejorar la tercera no hay problema En este caso yo quiero intentar ya matarlo ese push Por eso que espero que salga por lo menos para si agarrarmelo Hago el respectivo denegada Crepeada no Verdad pues ya les dije eso Para que les de un poco mas de ventaja Al momento de Ganar la linea Listo a ver creo que ahi Uy me esta saliendo miss miss a cada rato Quiero denegar Ahi esta y hice doble pegue Miren que le veo los 3 poderes Ya estoy nivel 3 Y le veo todo Listo Ya tengo lo que es Ahora traigo el 3 item Acá empiezo a debilitarlo Al push Ya le causo daño Miren acá esta con bichos Asi que a mi me conviene Me adelanto Y papa Miren doble golpe El indie para que? Me la use Para poder escapar O si es que si voy a ir con poquito Ay recién iba a usar el indie El indie no lo usen asi como sea Sepan usarlo bien sabiamente Acá nivel 4 ya mejoro Invis Hasta nivel 7 ya lo mejoro Mi indie Todo Hasta nivel 4 Por que? Porque hace mucho Va a hacer mucha diferencia Asi se les va a hacer dificil Atrapar Atraparme a los enemigos En cambio Si lo dejo nivel 1 Nivel 2 Los enemigos me van a atrapar facilmente Y es lo que yo no quiero Por el momento Acá ya sigo manteniendo la linea Saben no? Que no hay que darle ventaja Siempre al mid Sin que hay que presionarlo Por que? Porque a veces no te puede tocar Un buen team Entonces tu siempre Tienes que poner El team Al hombro Verdad? Team al hombro Tal vez me toca Pésimo equipo Entonces yo por lo menos Tengo que hacer el Dota Casi solo Listo Acá Acá no me comprometa mucho Si es que voy Me puede debilitar bastante Tal vez puedo conseguir el kill Pero Tal vez también puedo morir Asi que prefiero Que mi linea esta atras De procedida Y mejor Trato de denegar Y farmear Lo mejor que pueda Asi mantienes la linea Miren como estoy manteniendo la linea Aparte que facilmente Con mi invi Ya puedo llegar Es una ventajita Que tiene este invi Puede llegar rapidamente De un logoto Nivel 5 Mi segunda Miren ya esta nivel 3 Es lo que voy a mejorar Para que se me haga Más fácil Entre matar Y escapar Como les vuelvo A recalcar En si esa parte Las denegadas Son super importantes Para que el enemigo Se quede Bajo el nivel Si es que el sale Un poquito Que salga Yo me lo agarro Yo me lo agarro A muerto Por ejemplo acá Unito que salga Paf Ya lo atrapo Se va a ir por runa Para mi no hay problema Que vaya runa Una runa Tal vez una moneda de oro Te puede dar 50 de oro Aparte de eso Nada más No me interesa eso Porque acá puedo recuperar Mucho más oro A menos que esté jugando Con botella En este caso Como no estoy jugando Sin botella Entonces no me importa Tanto si las runas Tengo que consumirlas O no El push no está en mi línea Así que tal vez Fue a gankear a Ziba Aunque La runa abajo Salió Bounty Así que tengo que Acá miren Ya ve Ilusión Si abajo salió una Bounty Arriba puede salir Uno de esas runas Curiosas Es una de las cuatro runas Que te dan Poderes Por así decirlo Miren el push Hice un buen gang En plena torre Se metió Y mató Es lo que tengo que tener cuidado Miren que yo No lo dejé crecer nada Lo estuve mandando atrás Pero el push Se fue a Ziba Directo a matar Ustedes que dicen Fue Nob El de mi línea El que Ese abadón Hizo matar fácil Yo digo ¿No? Como un push Nivel 3 Te puede matar Si tú Igual estás 3 Y de paso Eres abadón Tal vez No debió Tener nada De mana Y murió Demasiado fácil Acá a ver Creo que puedo llegar Acá ya Analizo mis bichos Miren acá El blot Hizo sangrar No me interesa ¿Por qué? Porque estoy Con full vida Acá creo que ya lo pillo Bien Perfecto Acá creo que lo pillo También Perfecto Y acá por último Espero que me jale Para retroceder el tiempo Listo Miren retrocedo Y ahí me retrocedió Al tiempo que estaba Hace rato Quería mostrar Esta demostración Para ver Cómo me retrocede O sea No me regenera Si no retrocede El tiempo Que estaba Hace rato Y a lo que vieron Ese ratito Estaba con esa vida Eso creo que se entienda Muy bien Porque si sabes manejar Exactamente Tu 6 Te aseguro Que vas a ser Difícil Que te maten Al principio Por lo menos En toda la partida Acá ya viene El push Acá ya me llevo Lo que son Las magic Y una Curita de mana El item Que debo sacar Primero Es el linker Otros me dirán ¿Dónde está tu bota? Pero La bota No está necesario ¿Por qué? Porque yo tengo Mi invi Para correr rápidamente No interesa Si tengo bota O no tengo bota La velocidad De mi invi Va a ser lo mismo Es por eso Que no está necesario Ya que también Como estoy jugando Con invi Nivel 4 Yo corro Y no se va a escapar En si nadie Al que yo esté Intentando matar Ahora acá Miren por ejemplo Acá ya lo acecho Y ya lo empiezo La torre va a pegar A ese bicho Si es que se muestra Primero el bicho La torre va a golpear Primero a ese Y listo Luego recién a mi O cuando estoy cerca De él Si golpeo yo Ataco La torre La torre Se te hace Se te hace un poco Golpear Ya tengo hasta Acá abajo Está 6 Está 6 Hasta ahora Estaba 4 Así que aprovecho De una vez Directamente me voy a buscar En busca En busca de Leoric Acá ya empiezo a moverme Un poco mejor Un choque Y otra vez Si ven mi tercera Luzo perfectamente bien No pensé que me iba a carronear Ese wey Es por eso que No le di el último golpe En si moría Con mi primera Era suficiente Pero el tipo Me quiso quitar Acá empiezo a moverme Al blot Acá tengo entre Experiencia O quitar más Prefiero quitar más Porque No les ha pasado Si son buenos Ganando experiencia No necesitan activar El talento de experiencia La experiencia se consigue Acá espero Que me llegue Todo su devuelve Listo Retrocede el tiempo Y Mimby Mimby para poder Escapar directamente Acá este entre El Dazly Creo que hasta Le llevo al Dazly Con golpes No tiene ni maná Este Dazly Tengo linker Esta partida Está sumamente Sencillo Si es que sabes Abusar con este héroe No te vas a complicar Nada Acá otra vez Puede ir abajo Incluso puede ir abajo Ya me toca ir abajo Otra vez Acá creo que le pillo Miren Dos A los dos Siempre tengo que intentar Hacer llegar a los dos Ya miren Ya llegó a uno Ya murió el Tini Y entonces me queda Matarle este push Listo Si me calculo rápido Ahí está un problemita Si se dan cuenta Usan TP Y yo no tengo stuns No tengo con que agasar Así que Con TP Se me pueden escapar Fácilmente Entonces tengo que analizar Rápidamente Esta partida Creo que va a acabar Mucho más rápido Incluso El blote está algo duro Creo que te peó Entonces yo no cuento Con mucho maná Así que debería apurarme En matarlo Acá Calculo Tiro bichos Y empiezo a golpear Me adelanto Mientras golpeo Perfecto Cayó muy bien Listo Ahora una curita Maná Por si acaso Lo mando A mi curiera Que compre El siguiente ítem Que es el radiance Con radiance Voy a romper Mucho más Aparte que el radiance Saca mis ¿Verdad? Entonces al sacar mis Va a ser Para ellos Más difícil matar A mis bichitos Ahora acá tengo Otro talento Y acá les Puedo recomendar Si es que están Perdiendo un poco Si no tienen tan buen aguante 14 strings Para que aguanten Mucho más Si es que hay Aparte un tiny Pero por ejemplo A mi me está yendo Súper bien No necesito Tanta resistencia Aquí Si aquí activo Maná Break ¿Qué es lo que significa Este maná Break? Que es como un Difusal Un Difusal Que al realizar Mis golpes Voy a quitar Maná Así que Está perfecto Ustedes que dicen Tener un talento Que ayude a quitar Maná Y esto al Leoric Me puede ayudar Mucho Aparte que esto Ya está tan abusado Que peor Ese Leoric No va a revivir Para nada Empiezo a impulsar Más la línea Por ahí Miren El Leoric Está cargaseado Es el problema Mucha gente He visto muchos Que van jungla Se van jungla Con Leoric Piensan que se van a crecer Así hijas Digamos No yo me crezco Yo no 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 Si hay alguien que te jode Ya no te vas a crecer O sea Por lo menos Necesitas 10 minutos Para asegurar la línea Pero si no Te van a molestar Te van a molestar No vas a crecer Nada Así que es mucha responsabilidad Que te vayas jungla Este es perder una línea Incluso Acá creo que me puedo comprar Hasta un guardcito Más ya Acá a ver Miren acá Creo que están ya Para Todo mi combito A ver Vamos a ver Calculamos No calculamos Espero Espero No tiro todo Espero que me tiren algo Recién acá Y empiezo a tirar Y segundo Ahí está Miren Tire bien Que el blot No me puede hacer sangrar Por el momento Buff Y muerte Listo Ahora termino al push Que se fue tepeando A veces no te confías En tu linker Si es que me metí A su Su primer El blot O como han visto El dust Ya no tenía linker Con que poder escapar Es por eso Que primero Esperé Los trate de distraer De alejarlos Acá Y está un fácil Kill No sé si Creo que prefiero Ir ya Leoric Ya que el team Está lejos Tal vez lo puedo matar Pero se puede hacer Larga Directamente Creo que hasta Puedo irlo a buscar Miren volvió O sea Esta es una parte Cuando ya Tienes tan grande Dominio De la partida De la partida Que puedes hasta Tener demasiada Ventaja Y a tu equipo Das también Esa bastante Ventaja Es también Lo bueno De hacer ganar Una línea Aparte Si mandan Push O sea Si me mandan Push Meat Se me hace Más fácil Ganarlo Porque Push No es Meat Amigos No sirve De mi Tanto Porque no Tienen Si apoyo Puede caer Rápidamente Aparte Miren O sea Solo tiene Para comer Todos tienen Linker Solo tiene Comida Entonces No tiene Nada más Con que Defenderse Es por eso El problemita De yo les digo Que un Push Meat No les puede Servir Para nada Cae Fácilmente Te sacas Una linker Ya sabes Como contradecir Al push Se puede sacar Force O todo eso Pero hasta eso Ya te sacas Otro Aca A ver Vamos a calcular Y paz Adelante Para que No pierda Tiempo Activo Su devuelve Y yo activo Mi 6 Y estoy Otra vez Lleno Por aca Creo que hasta Llego a poner Mi warcito Mas Empieza A presionar Sigue No les dejo Junglear Nada No doy Espacio Esta partida Ya está O sea Ya di Toda esa Ventaja Que ya tengo Que terminarla De una vez A ver Aca Tiene Creo Piedra Uy Súper Le encaja Muy bien Ese invoque Creo Que acá Me voy a sacar BKB Derecho Una manta Más Una manta Para que No me atrapen Fácilmente Y pueda Escaparme Si es que Me agarra Si se han dado Cuenta Los poderes Tienes que Justiciarlos Bien La tercera Es automático Y bajo Más rápido Con eso La 6 También tengo Tengo que Usarlos Sabiamente No como Sea Este Blot Tal vez Me quiso Sangrar O algo Así Ya A ver Empiezo A curarme Siempre Boto Los itens Para que Me cure Un poquito Más Lo que Es el Más Perfecto Ver Acá Ya salió El Blot Ya salió El Blot Creo que Lo puedo Pillar Acá A ver Creo que Lo pillo Creo que Lo pillo No Tengo Mi 6 Tengo Mi 6 Aún Ahí está Tenía Mi 6 Pero Me hizo Sangrar Ahí está El problema Me hizo Sangrar Y No puedo Moverme Ay Casi Me agarran Ya no tenía Más skills En sí El Tini Ya usó Todo Contra Mi Y Empiezo A voltear Poco Más Y Me Mor Y Ahí está El problema Cuando Te metes Adentro No Usas Bien Tus Skills Y Si se han Dado Cuenta Cometí Un Grave Dor Porque Me Iban A matar Al Toque Por Mi Suerte Fue Que Pude Sobrevivir Ese Momento Y Ya está Puse esta Línea Ahora Puede ser Puseamos Arriba O Puseamos Min La cosa Es no Dar Espacio No Se Regresen O sea No Traten De Farmear Si O Algo Así Metan Si es que Ya tienen La ventaja Metan Porque Si no Pueden Voltearle La partida Aparte Que No Les Puede Tocar Un Buen Team A lo Que Veo Me Tocó Un Buen Team A lo Que Veo El Invoker Es Bueno El A mis Bichos Listo Ya Muy A ver Si es que Me va A tirar Tal Vez Combo Empiezo A golpearle De una Vez Empiezo A meter No pierdo Más Tiempo No Largo Larga Siguiente Ítem Puede Ser Un Tarrasque Ya Que Se Han Visto Me Muero Rápido Este Héroe Es Bien Débil Si Una La Agarran Puede Caer Rápidamente Así Que El Tarrasque Le Caería Super Bien Bueno Ya Metimos Arriba Y por Último Metemos Abajo Para Asegurar Este Juego Bien Un Consejo Que Les Puedo Dar Es Que Si Quieren Pueden Combinar Con Botella Con Botella Este Héroe Combina Bien Ya Que Puede Tepearse A la Base Y Usar Sus Seis Ese Mismo Rato Para Que Regrese Con La Botella Llena Es Un Consejito Que Les Puedo Dar Si Es Que Te Gusta Jugarlo Con Botella Otros 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 Saca Eso Con Eso Vas Matar Rápido A Veces Son Items Que Pierdes Oro Más Que Todo Yo No Necesito Eso Si Viste Igualmente Los Mataba Pero Si es Que Tú Te Estás Acostumbrado Si Tiene Igual No Depende De Vos Como Lo Juegues En Si Cam Está Que Me Pega Esta Torre Pero Ya De Una Vez A Terminar Esta Partida Tengan Cuidado Cuidado Que Les Jale Uy Poco Más Y Me Jalaba Listo Esta Partida Ya Está Por Terminar Espero Que Se Hay Entendido Los Skills Más Que Todo Que Es Lo Que Debe Sacar El Estero Estos Son Ítems Básicos Que Siempre Se Le Saca Estero No Son Otros Ítems Ustedes Ya Lo Debieron Ver Lo Saque Para Que Siempre Se Acostumbre No Puedo Cambiar Otros Ítems Pero Estos Son Los Más Comunes Algo Que Puedes Variar En Este Inventario Es La Manta Llegado Que Tenga Un Taras Y También En vez De La Manta Como Te Digo Puedes Sacarte El Verdes Las Verdes Las Espadas Verdes Butter Fury Como Le Llamamos Cualquier Nombre Eso Te Puedo Recomendar También Uy No Se Si Morí Porque Acá Me Marca Cero Bueno Amigos Espero Que Les Haya Gustado Esta Partida Fue Fue Fácil Más Que Todo En Si Yo No Me Armomitean O Algo Así Vieron En Algunas Partidas Como Fueron Del Zeus Me Ganaron Estuvo Difícil Pero En Esta Partida A veces Me Toca Unos Que Si Saben Jugar Y Es Más Que Suficiente Para Ganar Una Partida Bueno Amigos Espero Que Les Haya Servido Que Hayan Aprendido Acá Para Los Que Tienen Dudas Es Los Talentos Porque Hice Nivel 10 Eso Para Que Dañe Más La Experiencia Ya La Tengo Nivel 15 Para Quitar Mana Pero Si Es Que Su Weaver No Aguanta Mucho Les Recomiendo 14 Stream Nivel 20 Que Es Más 12 Swarm Attack Que Significa Eso Para Los Que Tienen Dudas Es Que Digamos Mi Primera Le Tiran 4 Golpes Y Desaparece El Bicho Ah No Pero Con El Talento Va A Hacer 6 Golpes O También El Otro Talento Que En Mi Primera Sigue Siendo Eso Pero Que Reduzca Más Rápido Armadura Y Por Último Tenemos Lo Que Es Nivel 25 Que Es Más Un Gemi Attack Eso Significa Que Es Mi Tercera Ya No Voy A Golpear W Si No Voy A Golpear 3 Veces Al Golpear Va Golpear Uno Más Y Dos Veces Eso Es Muy Bueno También Tener Ese Talento Pero También El Otro Más 200 Sukushi Móvil Sukushi Que Es Mi Segunda Verdad Ya Me Voy A Mover Más Rápido En El Mapa Más 200 De Velocidad Entonces Depende De Ustedes Con Cuál Talento Queren Manejar Bueno Amigos Cuídense Gracias Por Ver Este Último Minuto Y Nos Vemos En Otro Video Voy A Leer Sus Comentarios Ya Saben Pueden También Ustedes Elegir Que Héroe Toca Para La Siguiente Estoy Yendo Leyendo Los Comentarios Y Ahí Veo Es Lo Que Yo Saco Pero Si Es Que También Entre La Mayor Quiere Un Héroe Quiere Por Suscribirse Al Canal No Se Olviden Darle Like Compartir También Otras Personas Que Otras Personas Conozcan De Internet O De Al Lado Cuídense Nos Vemos Chau Chau